Estados Unidos decidió aumentar los aranceles a productos procedentes de China valorados en 18 mil millones de dólares. La medida anunciada el martes afecta a sectores estratégicos como el de los vehículos eléctricos, baterías, acero y minerales críticos. Las tasas sobre los vehículos eléctricos se cuadruplicarán pasando del 25 al 100% este año, mientras que las de los semiconductores se duplicarán del 25 al 50% para 2025. La Casa Blanca informó que el objetivo es alentar a China a eliminar lo que considera prácticas comerciales desleales en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. El gobierno chino reaccionó con críticas. China se opone a los aumentos unilaterales de aranceles que violan las normas de la OMC y actuará para defender sus derechos e intereses. Washington acusa a Pekín de apoyar fuertemente a sus industrias en estos sectores considerados estratégicos, con importantes subvenciones que provocan una sobreproducción que las empresas chinas venden en el mercado mundial, impactando en los precios. La decisión del martes se anunció una vez revisado los aranceles impuestos durante la guerra comercial librada entre Washington y Pekín, por la que el expresidente republicano Donald Trump estableció aranceles sobre unos 300 mil millones de dólares en bienes procedentes de China. Cuando llegó al poder, el actual mandatario demócrata Joe Biden anunció que su administración revisaría los derechos aduaneros para determinar si debían continuar o no.